Mira lo que dice Efesios, ahí mismito, todos están en Efesios esta noche parece. Estamos un plato de los efesianos. Mira lo que dice el 422. 422. Esto tú lo aprendes sentado, no de pie, no parado, no ayudando, no haciendo nada. Esto se aprende sentado, mira, el verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que estuvo, que está que, viciado, conforme a que, conforme a mentira. Tú tienes un cuerpo lleno de mentira, no es verdad. ¿Qué te dijeron? Que tú tienes tendencia, que tú eres afeminado. Eso es mentira, es que tú tienes tu cuerpo viciado. Te dijeron que tú eres lesbiana, eso es otra mentira. Tú sabes que eso son mentiras, que el mundo ha adoptado como verdad. Y a veces el niño, cuando nace, si es delicadito, pues empiezan a decirle a su padre, mire, póngase firme, ¿qué es lo que le pasa a usted? Usted no es ninguna nena. Y empiezan, hasta que le forman, y lo que está es viciada. Por eso este ministerio sana a cualquiera. Pues dice, espérate, entonces yo estoy viciado de qué, ¿quién yo soy? Usted, usted es un bendecido con toda bendición. Pastor, pero un homosexual, ¿su espíritu es homosexual? No, su espíritu es un ángel perfecto igual que el tuyo. Lo que pasa es que su carne está viciada de esa mentira. Pastor, y esos problemas que ellos tengo que me dan a mí, esos son mentiras. Por eso una persona que está sentada un tiempito ama a todo el mundo. A los que vienen con un carácter de esos bien pesados. Y se sientan y dicen, bendecido, bendecido. Es una mentira que él tiene, parece que lo maltrataron tanto en la casa. Los padres le metían un par de gritos todos los días y él está atribulado. Tú sabes, y se les quita. Pero si se queda sentado un tiempito yendo, se le va eso. Y después viene un carácter apacible, formado por alguien que está sentado en lugares celestiales. En tu casa te decían que tú eras un vago, que tú no sirves para nada. Entonces tú dices, no, ese es el hombre viciado que mi mamá me dijo, que mi papá me dijo que yo no iba para ningún lado. Eso es mentira, eso fue lo que dijo mi papá. Pero yo voy, yo soy más que vencedor. Yo ando siempre montado en el mejor automóvil. La marca es ¿cuál? Triunfo. Pablo dice, doy gracias a Dios que siempre nos lleva en triunfo. Siempre. A pesar de la prueba, yo voy montado en el automóvil triunfo. Pero para eso tú tienes que estar, mira, sentadito un tiempito. Cuando usted soporta al débil, cuando usted soporta al que está, que todavía no ha llegado. Porque es que la iglesia se llena de gente viciada. Mira, ahora mismo ustedes son la congregación de los espíritus justos perfectos, en espíritus. Pero en carne, esta es la congregación de los diablos malos. Por eso fue que Pablo dijo, de aquí en adelante a nadie conocemos en la carne. Porque si te conocemos en carne, empiezan los problemas. Ese es el problema del sistema, que ellos lo conocen conforme a la carne. Y entonces ellos allá tratando de cambiar la carne. Y la carne es incambiable. Y nunca llegan. Son cinco pasos hacia el frente y diez hacia atrás. Es como montarse en las escaleras mecánicas de ese aeropuerto en el equivocado. Y vas andando y, oye, yo no paso de aquí, ¿qué pasa? Sí. Tratando de mejorar la carne. La carne es insantificable. La carne es inmejorable. La carne no mejora. Entonces tú tienes que, mira, tú tienes que aprender cuando estás en el momento difícil. Y cuando te llenan esos pensamientos, estos son deseos engañosos. No, no, mañana, mañana mejora la situación. Porque si los deseos engañosos te engañan hoy, mañana se levantan a engañarte, y te engañan, y te engañan, y te engañan. Y como tú tienes un cuerpo que está, no te estuvo. Ah, y Dios no tiene planes de quitarle el bici. Dios no tiene planes de cambiarte. El que viene a cambiarle ese sal, sale frustrado. Sí, aquí no se cambia. Aquí tú conoces tu carne viciada, y la llevas cautiva. Te se quieto, Pancho, aguante ahí, tranquilito. Y la llevas ahí. Pero está ahí, eso está vivito, se puede repetir. Lo que pasa es que ahora sentadito, tú mejoras en el discernimiento del conocimiento del bien y del mal. Entonces, te bendijo en lugares celestiales. Te sentó en lugares celestiales. Y si te sentó, ¿quiénes se sientan? Los que aprenden. Ese es el segundo paso. Los que se sientan son los que Dios le da un tratamiento para que tengan uso, discernimiento del bien y del mal. Y entonces ya eres una persona que no contestas rápido, piensas con más detenimiento las cosas que vas a hacer.